y acá está estamos de vuelta estamos de vuelta bueno estamos de vuelta con Luis Cerillo en la segunda parte de este podcast ¿todo bien? yo voy a cargar un poquito de birra ah no te anda no te anda el audio aguantá que te levante el audio ¿es el teléfono o la compu? ahí va esperando levantar el audio de a poquito porque el zoom se pone medio ahí está ahora sí no entraba el audio bien Luis contame los fines de semana en ese lugar de la calle 49 legendario al que vamos a volver pronto ¿cómo viene esa mano? contame un poquito bueno ya volvimos ahí ya viste que abrió arrancamos este ciclo los jueves nosotros dos musicalizando este jueves estamos un servidor imagínate que yo cuando entré cuando entré después de ocho años de estar ahí adentro todos los fines de semana hasta las doce del mediodía me temblaron las patas me pasa todavía ay contame contame eso contame eso por favor es la experiencia claro sí sí debe haber sido publicador y yo imagínate que en un momento por el tuve el 2003 en de la hostia que no había nada posta no había nada después 2004 2005 sin parar todos los fines de semana no hubo interrupción hasta el 2011 yo ya en el 2010 decía y estos reductos viste underground como era el único que había ibas a Rosario Córdoba te nombraban de la hostia porque viste que allá hay más movida más escena después bueno ahora ahora bueno viste que cambió todo pero en ese momento era un poco más acotada estaba todo el reggaetón a pleno y bueno igualmente fueron muchos años yo venía de la boutique no había lugar y en principio era muy similar a la boutique muchos artistas interactuando después se fue mutando con el tiempo y terminó los últimos cuatro años siendo un after cuando antes no lo era igual antes era por ahí una cosa un poquito madre mía qué cuadro a las 12 del mediodía las caras no pero imagínate jueves, viernes y sábado porque no estamos hablando del sábado nada más o las fiestas electrónicas de ahora que son una después otra a las dos semanas después una acá otra allá no eso era ahí todos los fines de semana era el rejunte y Luis parado en la consola tomando Coca Light con un Saumerio al lado de eso sí me iba a escuchar Pablo Balat Pablo Balat me decía te vengo a escuchar se quedaba al lado de la cabina y perdía Palos Santos eso para mí fue un poquito año un poquito tiempo antes de fallecer pero por ahí pasaron por esa cabinita pasaron los mejores DJs del país y un par de internacionales o sea todos y todas los mejores DJs del país de nombre que vos conocés y hoy que siguen teniendo cartel en Crovar acá allá pasaban música ahí todos los fines de semana porque inclusive cuando fue cuando fue Cromañón tuvo un año y medio parado a la noche de capital entonces nosotros recibíamos todo el remanente lo recibía Pinar de Rocha y de la hostia era así mirá que era muy loco había que cerrar la puerta porque era como los ratones parólicos cuando tocaban los 80 en el polideportivo que tiraban la puerta de hierro abajo era una cosa así Posta venía Gastón Treseguet Florencia Macri Adela Hostia ¿Quién los trajo? le preguntaba a los públicos ¿Quién los trajo? no sé vos los trajiste vos y uno por ahí saltaba y los traje yo capaz que mentira no, no, no quizás escuchaban ¿te acordás del lugar este que había en Sheffield donde empezó la luna romántica que se llama Blitz ¿te acordás de Blitz? donde iban todos ahí un día cayó nosotros de la hostia arrancó con una fiesta Blitz para que te des una idea en el 2003 de la hostia arrancó con una fiesta fíjate que pronto déjate de poder una fiesta Blitz con Club Rayo Club Rayo microesfera con todas las máquinas que tienen esas analógicas ¿viste? tocando en vivo ahí en el techo de la barra y nosotros en la cabina delante poniendo disco bueno ese día igual Luis te digo la verdad vos lo decís así como pareciera que hablabas en tercera persona pero las producciones que se hicieron ahí y todo lo que los nombres que pasaron por ahí te lo digo yo porque vos no lo vas a decir pero fueron producciones que tuviste mucho que ver vos si bien no que tuviste que ver vos básicamente no solamente desde lo artístico sino también desde el mover las imitaciones los bookings ¿para qué? para que el lugar este de calle 49 que estamos ahora nosotros se transforme en lo que hoy es o sea hoy todo el mundo habla de ese lugar como no en retrospectiva increíble increíble cuando en ese momento por ahí en La Plata no fuera no en Buenos Aires porque se veía de otra manera por la artista no era un lugar referente pero en La Plata era el antro era el convengamos que en un momento era un antro estaba visto no pero aparte no a ver orgullosamente un antro porque que eso claro eso es fantástico porque ya cuando te catalogan como antro desde cualquier punto como pasó con La Boutique en su momento y eso que había de todo en el teatro es porque bueno es underground entre comillas termina siendo algo underground donde ese antro viste puede pasar con el tiempo eso era la antítesis del mainstream donde había otro sonido había otra gente había otra ropa había otros factores vos acordate que estaba estaba La Bianca ¿no? estaba De La Hostia y estaba La Bianca en los primeros tres años de La Hostia estaba La Bianca y traía DJs y yo en ese momento muchos DJs de Buenos Aires que me llamaban para tocar en De La Hostia los llamaba a los chicos de La Bianca y les decía che ¿por qué en De La Hostia no? me decían algunos no voy a dar nombres y no porque tu sonido viste es más para y yo en De La Hostia por ahí lo cuidaba mucho la artística estaba tocando Leandro Fresco ahí en vivo grabando con Cerati y tocando en De La Hostia pero bueno Leandro Fresco estaba tocando Vista Volamas era el lugar para Leandro Fresco ese antro en ese momento claro era el lugar que lo que hacía él no era algo totalmente aceptable para el público de hecho como es Leandro yo creo que a otro lugar por ahí no te acepta el ir por más que le digas hay tantos no acepta yo escuché hay artistas yo escuchaba las instalaciones sonoras que hacía Leandro Fresco en el año 96 y era la primer música digamos la que hacía Lechuga ponele en tenista esa combinación de ruidos y frecuencias claro porque ellos en esos años finales de los 90 Lechuga con Fresco con Flavio Cheto estaban tenían como una relación un vínculo instalaciones sonoras de hecho ya en Barro sin hablar de la hostia ya en Barro me acuerdo una noche Flavio Dios lo tenga en la gloria después toqué millones de lugares con él un día en un festival me dice ya cobramos y no tocábamos porque se había caído el escenario con una tormenta y me lo cruzo a Flavio Cheto y me dice boludo ya estás y ya nos pagaron que nos importa si tocamos o no tocamos y siguió y me la cruzo a la esposa allí a Villa y si viste la Villa de Capital bueno grosa que ha hecho instalaciones en Tecnópolis gigante bueno artista terrible de muy más 160 y si me dice y no sé todos querían tocar y Flavio me contesta si no me olvido más pero en Barro escuché en Barro en el 99 hace una fiesta David Nassi ¿no? ¿te acordás de David? bueno hace una fiesta y me dice vamos a hacer una fiesta acá bueno pero no porque estuvo muy bien la fiesta mirá era el lechuga era el lechuga el lechuga mirá que gente porque vos decís los DJs acordate que eran eruditos no sé en su estilo el lechuga el crapo el crapo le crape que pasaba a Tohau francés una cosa aparte tenían los discos raros también y porque nos traía el mismo proveedor viste el que yo te cuento que le pedía ellos les traía a Richard Valdón y también bueno claro exactamente que no no se conseguían en Buenos Aires disquerías olvidate esos discos y hoy tampoco son dificilísimos y son los más buscados casualmente hoy viste que hay como una vuelta no había la apertura pero mirá lo que pasó yo Parro tenía antes que pongan sonido porque explotaba tenía un amplificador había un amplificador Technics de esos analógicos con los vúmetros y unas cajas gigantes bueno sonaba sonaba Power de calle 7 lo escuchabas como que estabas en 6 Barro ahora donde estaba Sar viste y es el primer y Flavio Cheto cerraba claro claro pero igual sonaba bueno y Flavio Cheto tocaba al final cerraba entonces bueno tocaron tenis arrancó con un ambiente así con alguna friqueada después tuite un poco de Big Beat que era su estilo después el crapo un poco de house y cuando me mira Flavio me acuerdo que yo conocía al pelado y me dice pone samples viste tres samples tres máquinas me dice saca de un bolso plum 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 los tres samples ¿qué va a hacer con esto? lo mató claro cuando arrancó con un sonido que vos decías no ¿qué es esto? una avispa rompe todo frecuencia al segundo bueno frecuencias así jodidas a la segunda a la tercera frecuencia plum explotó todo explotó el amplificador se quemó el sonido no me olvido más esto porque esto hace mucho y Flavio me mira y yo lo miro y me hizo así con las manos como no me dijo nada me hizo y bueno ya está y no me olvido más pongo un disco de no se podía hacer más nada estaba lleno no andaba nada y ponemos con un sonido que había dos cajas un disco de Mark Farina del 97 House y se armó la fiesta con ese disco que era un mistake acá no pasó nada y viene una David Nassi y me dice che que buena música estás poniendo y le digo es un mistake de Mark Farina esto es música volviendo volviendo a los artistas Music House de Chicago viste el House Underground ese 90 que es vos lo sentís que es otra cosa volviendo al tema de los artistas que pasaron por calle 49 y ese line up que está bien te lo tengo que decir yo porque vos no lo vas a decir producciones que vos mismo o sea las convocatorias y digamos las curadurías de cada noche Club Rayo yo lo que hacía lo que hacía era le pedía al dueño un presupuesto entonces en base a ese presupuesto llamaba agencias de Buenos Aires que tenían los artistas que yo más o menos quería y algunos directamente hablaba con ellos que iban seguido como Carlos Alfonsín Diego Roca Miguel Silver Luis Nieva todos los nombres de la escena Romina Kohn Carla Tintoré Udolf Yamón Sigo y muchos están hoy en residencias muy fuertes en Buenos Aires como un caso de Udolf de esa época era esos nombres que terminaba tocando tecno con Marianito de C que hoy están en Underclub y en Crovar manejando todo terminaban tocando tecno en cuero a las 9 de la mañana y yo por ahí estaba bailando en la pista porque también no era que estaba solo en algún momento me armaba inclusive de DJs locales que después tomaron nombre en La Plata en base viste que el underground siempre tiene eso que saca esos cercheros es la lanzadera digamos claro como te puedo dar nombres chicos de La Plata que eran chiquitos que vinieron che me das un lugar para y yo más o menos los orientaba al principio después agarró un viaje como no sé Baldovinos que hoy produce y toca por todo el mundo después Luquitas del Valle otro DJ como Solar que era Ale Gamba en ese momento ponía Jaucito entonces yo me acuerdo que era más o menos y un par más que iban pasando después unas pibas Monique que tocó por primera vez ahí muchas bueno Monique que toca por todo el mundo siempre me agradece me dice no puedo creer que yo temblaba como fuiste capaz de darme la cabina ahí en Delagostia con los artistas que llevaba y yo le digo si pasaba re buena música y dicho y hecho a los meses estaba estaba tocando en Berlín ya saliendo con un pibe productor los dos produciendo ahí está el lugar el antro ese que decís el antro el que le daba el lugar quizá o la visión que tenía artísticamente decir che va esto eso es lo que te separaba quizás del otro lugar que decías recién de todos de todos claro inclusive de Buenos Aires porque había gente que elegía la opción La Plata antes de algunos lugares de Buenos Aires es que tenía eso atractivo también el antro porque era una alternativa dentro de todo o sea no era que el reviente era como el pan rock dentro de lo que es el rock convencional después yo tenía el valor agregado que en ese momento como era el único DJ que pasaba a Begbitti que tenía los discos y que los sabía pasar empalmar y llevar una pista tenía mucha gente del conurbano de ciclos de dub de ciclos de de freestyle y qué sé yo de hip hop que venían a de la hostia a escuchar a Luis Cerillo poniendo break beat tal vez no un invitado de Buenos Aires eso era re loco porque después cuando me colgué con el minimal que fue una época esa gente dejó de venir muchos skaters gente que hacía DJ y venían a escuchar a Cerillo como me ha tocado ir a Córdoba a Rosario porque me llamaban también o a Mar del Plata por el estilo después uno viste va friquea llega un momento que te cansás fiestas de break beat fiestas break beat era la se vendía así en ese momento estaba muy muy bien en qué momento año 2007 pero pero es el estilo con el que empiezo a finales de los 90 y después en el 2000 termino tocando el pachá en la terraza reemplazando a la vieja Zucker que había tocaba en Dien en Inglaterra invitado por Renan Cataño gracias a poner break beat que no lo ponía nadie me invitó a tocar en la terraza el pachá por eso y fue una locura para mí no entendía nada porque fue los DJs de Buenos Aires me dijeron tu primer fecha en Buenos Aires entraste por la puerta grande no habían tocado en pachá ponerle horas y otros y fue así me escuchó poniendo break y me dijo me llamó a las dos semanas y tenés el un warm up y después tocás vos cuatro horas en pachá y le digo pero Hernán yo no sé qué le quise decir como viste como que era no tenés cuatro horas para divertirte me dijo no me olvido más hacé lo tuyo hacé lo tuyo claro cosa que acá los bolicheros te decían no guarda pone esto no pongas otro un Hernán que maneja el mainstream digamos que era lo seguro volvemos al tema de la escena y ya que estamos vamos a hablar ahora del que tiene no no se arriesgan claro a ver si pierden un dinerito como ves hoy día hoy día después de todo del presente la escena más allá de lo que ha cambiado ¿no? ves que cambió algo sigue todo igual artísticamente ¿cómo no lo estás masticando? está pasando ¿cómo lo estás viviendo esto? como una como dijo Fad Garcet en el 87 y también Lavan Rockets Lavan Rockets hizo un tema que se llama Bolo Confusion y también y Fad Garcet hizo Collapsing lo veo todo colapsado y confundido y en ese confundimiento un estilo que casualmente se adoptó en estos tiempos como un estilo de moda porque es sencillo es muy sencillo es muy difícil armar una banda vos sabés es complicado ponerte de acuerdo con los tiempos entonces esto es muy fácil y antes por ahí hasta comprándote los discos no era complicado porque ibas te compraba los discos ya tenías un bolsito salías a la cancha más o menos si pasabas buena música te llamaban lo bueno es que te llame por la buena música hoy gana el lobby ganan las pastillas gana eso en la escena ¿a quién te gana? pero siempre no es de ahora eso igual no, eso viene del 2000 yo te digo de cuándo yo te puedo dar la fecha gracias a Dios 2007 arrancó 2008 por ahí cuando salieron las compus ¿viste? entonces ¿qué pasó? en La Plata por ejemplo pasó no voy a dar dos nombres pero gente que iba a bailar de la hostia hasta el 2008 cuando salieron las laptops las HP no no había una Mac así había alguno con una Mac bueno ya lo miraban un poquito más respeto porque decían por ahí este productor pero bueno con las HP haciendo ciclos ya 4 o 5 de los que iban a la hostia yo los tenía bailando ahí acá allá allá hasta que terminaron haciendo fiestas pero donde se perdía algo que yo discrepaba yo dije bueno acá se perdió porque veía que era mucho amiguismo que hoy pasa también si venís a esta fiesta no vayas a aquella viste y la gente por ahí como es amigo y tiene el compromiso va y se generó se empezó a generar esa cuestión como muchos DJs que decían en ese momento 2008-2009 La Plata lo tengo que decir muchos que de golpe eran Dani Tenaglia así de golpe con la compu eran Dani Tenaglia en frente de la hostia más allá más allá de la vuelta y se juntaban cuatro o cinco otros que tarjeteaban otros que te hacían el edit de cine de Netflix para las redes y otros que te hacían no sé qué todos esos para todo ese equipo toda esa crew tocaba a la vez entonces vos veías que el que te vendía la anticipada el otro el otro estaba en el line-up un line-up de 10 y escuchar a esos pibes ponele no tan pibes muchos para qué yo pelándome el orto te digo a veces con fechas con DJ traes a una Romina Connie y no te dan los números pero la traes para la gente eso te daba cosa eso es lo que por ahí la gente vos estás para qué si no tocas vos solos está que vengan que lo vengan no, no, pero a ver traes los artistas para la gente es efímero eso porque ese grupito como cuando esa cruz es efímero no dura porque la mentira se cae al tiempo claro pero si la gente te sale con esa o sea nosotros podemos pasar lo mismo que todos los DJs que vienen y cobran un montón de plata entonces claro si pueden pasar lo mismo pero y la cintura la muñeca la lectura de pista olvídate no existió más a partir de ahí de ese corte ese quiebre que empezaron a salir muchos que iban a de la hostia con la misma música pero ya antigua no con New Release y no con una búsqueda uno en cien claro si mandale Jimmy Cabral que ya está total bailando claro si es lo que más o menos conocemos no fallamos y después tildar eso como underground a la vez no no era a ver era una microescena siempre digo Luis escuchame no era pero ahora esa escena trasladan a lo eso por eso me voy a ese punto de partida siempre hay una causa y un efecto el efecto cual es que se empezaron a hacer de esas fiestas viste que siempre hay peleas de egos entonces el tarjetero que pasaba música fue y se armó una fiesta otro ciclo el otro que estaba se armó otro ciclo es una película es una película el otro no no y yo ya después ya dije bueno basta esto la noche ya se desfiguró o sea se tomaron una pepa y les pegó mal tal vez vieron otra película y que pasó yo agarré y dije me metí en el altar de Citibel me acobache ahí cuatro años olvídate está lleno de gente no tengo que remar si es que hagan lo que quieran me decía Cerillo te fuiste de la noche no yo estoy en la noche pero acordate van a terminar todos pasando música en cervecería porque pero a final del día quien prevalece a nivel no hombre marca a ver todo lo de la impronta artística yo soy esto pero tengo un sustento que me da la posibilidad de decir yo hago esto y actúe en consecuencia porque tengo algo para decir artísticamente no porque agarré esto de acá un poquito de acá un poquito de allá esto garpa y tengo un grupito de amigos y me hacen el campo orégano no dura mucho eso no dura mucho las mentiras pero duro mira dura hasta el día de hoy bien por ellos que pudieron mantener ese tipo y aparte ese tipo de oferta genial ahora yo prefiero toda la vida estar en un rincón en una cubacha en un antro de cuarta con gente que está disfrutando esto y que sea algo siempre auténtico es como el pan rock el pan cuando fue el 67 era el CBGB bueno es que termina igualmente termina termina ganando la oscuridad siempre termina la luz y borra la oscuridad digo porque cuando vos oscuridad cuando está oscuro no ves bien cuando está prendes la luz ves como decía Toto la noche nunca dice toda la verdad que buenas frases que te iba a decir altos músicos de los precursores de la plata de la electrónica de los precursores olvidate hoy día mirá y ya cayendo ya hoy día estamos volviendo a ese lugar quiero que me cuentes como viene a mano en este nuevo lugar que se llama Buenavena la calle 49 y bueno lo loco es que es un restaurante que va hasta las 3 de la mañana como todos los lugares en general no es un club pero puede ser un club tranquilamente es un restaurante con una gastronomía pero lo loco es que es en ese templo donde pasaron un montón de cosas un montón de artistas años músicos y bueno que está yo creo que en la plata está en el inconsciente de muchísima gente generaciones por más que tenga un cartel que diga se vende eso es de la hostia claro a mí me dicen en lugares que hay gente que ni conozco vos sos el cerillo de la hostia no del greenfield en el banco el tachero que me lleva para los que no saben cerillo es artista greenfield también y aparte tiene un background de en las fiestas en Bahrein en las más 160 con Bad Boy Orange los martes en Mar del Plata toqué toqué más que en Buenos Aires creo en Mar del Plata que hay en Mar del Plata vos sabés bueno en De La Hostia pasaba que venían los chicos de Alto Camet a tocar como DJs también traían dentro de la artística y venía Canu con una guitarra de caja blanca y una roller 909 no me olvido más estaba esperando yo los iba a ver sí 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 me encantaba y entraban los músicos entraban los músicos y no entendían cómo sonaba minimal la gente estaba bailando y veían en la cabina un flaco con una guitarra de caja como la de Lennon blanca y una roller 909 haciendo eso no entendían los chicos de Don Lufardo por ejemplo en ese momento me acuerdo me preguntaban el famoso live search que decía el de Ricky Lestanguet con el gonzo de los twists haciendo con una base minimal improvisando trompeta y saxofón en vivo bueno pero Canu vos sabés a qué nivel está estamos hablando de un músico con Pedro Moscú el batero de soda y venía Mariana Mongeu por ejemplo que ahora va a venir a Bonavena seguramente la teclaista Isla de los Estados que es mi amiga personal venía a tocar casi siempre ponía un tecno terrible aparte la tiene sabés lo que sabe de música ahí está y bueno Mariana me acuerdo esa curaduría se venía con el sombrero con el sombrero tipo Jackie Jackie así viste ahora se pone una saray se venía con unas camisas de yabonado no no terrible y tocando ahí una cosa de loco esa curaduría artística a la hora de vos también de buscar el line up y buscarle porque no era todos los viernes lo mismo siempre había una vuelta de rosca por lo cual ese lugar que más allá de gente nefasta que estaba a cargo ese lugar vos fuiste encarado de que ese lugar se convierta en algo mítico para toda la escena por ese laburo de llevar esos artistas que se diferenciaban de la escena regular o sea la gente que iba a este lugar que vos a empezar a trabajar yo llevaba a los artistas que hoy lo que hoy está haciendo Van Garden en Buenos Aires los veo los artistas y eran los de la hostia independientemente que puedan hacerlo originalmente ellos no hayan ido o hayan ido son los mismos djs los mismos artistas más o menos la misma línea musical ¿cuáles son tus expectativas? un artista como Trincado un artista como Trincado en la age te ponía todos los murk y tocaba house como nadie pero hoy se te planta en la vanguardia y es capaz de hacer freestyle hacer cosas que son pangs compartí con Trincado yo le dije mira acá es viste ponele mi tempo rock pop mediano en la 2B lo entendió perfectamente hizo un set totalmente fuera de lo que hacía él a mí eso me gusta también lo de la versatilidad a la hora de decir che mirá la gente mirá este contexto bueno y aparte hizo un laburo excelente fuera de lo que me estás contando vos Genio Trincado Gastón Sastraño también el que le mandó su saludo a Gastoncito pero Trincado es como del Alfonsín son prócer de la noche porteña me dice me ningun día vos sabés quién es el Carlos Alfonsín no no es el prócer de la noche porteña Daniel Melingo que bueno Daniel Melingo Lions in Love lo crea Carlos Alfonsín con Daniel Melingo después Virus también estuvo Alfonsín Soda también y después Gotham Project es un proyecto de Carlos Alfonsín de hecho sabés lo que me pasa no tengo acá el vinilo que justo hablábamos la vez pasada con Gotham Project lo que me pasa es que compro el disco en el 2001 no lo conocía nadie imaginate a qué nivel no lo conocían que yo en Durango estaba con Woody Crub tocaba esa noche haciéndole support recién llegado el disco doble Gotham Project nuevo pongo la revancha del tango que decía un titulo en Willie Crook MC Willie Crook parecía Melingo pero era la voz de Willie Crook y me acerca Willie Crook y me dice este soy yo como digo si acá estás le muestro la tapa sos vos MC Willie Crook y me dice no me harías un favor me dice Willie Crook si si que necesita no me traes la semana que viene una fotocopia de la tapa me quedé viste y nunca después la entendí claro no sabía él que la voz de él había salido mirá que underground que era Gotham Project y también Willie tocaba tocaba y tocaba no no Willie cantaba dice Tiberi Corporation viste ese tema que nombra Tiberi Corporation Castillo Castillo nombra gente del tango y gente del down tempo Cruder and Dormeister los hijos que te mostré los nombra en ese track Willie Crook y bueno no sabía pero en serio me decís yo no entendía no 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 sabía que estaba acá Luis yo también el jueves el jueves que vamos a estar escuchando el jueves porque va a ser jueves viernes y sábados jueves que va a ser más o menos que vamos a disfrutar durante y no sé vos vas a estar poniendo música así que decime vos la primera parte va a llegar realmente como me decías recién que era un resto y que estamos trabajando sobre eso va a ser muy agradable me decíamos lunch como una especie de género pero va a ser la música justamente que nos levantaba nos acompañaba a la hora de tomar un trago de comida la cual la cual puede ser es bueno on broadway de john jwenson por ejemplo de gueto de gueto este disco no existe en la vieja super rotina Juan L mirá esta belleza es muy clara ¿sabés qué es esto? este blanco salieron dos mil copias en el mundo es Alto Camet mirá Alto Camet pasión descalza house del año 99 y de este lado tiene una versión Drum and Bass Ambient con tango que está por los mismos Alto Camet que no está se llama Les Sabanets creo que está en el disco del 2000 bueno o no sé si está es un Drum and Bass mirá que belleza este guay bueno y después de un preámbulo donde la gente come donde el lugar volvió a ser una especie de cosa digamos les mandás esto también ¿ves? les mandás si alcanza a leer sounds of future sounds of future sounds of jazz sí future sounds of jazz de compost bueno volumen 6 the revirt of cool sería algo así esto es como the revirt of cool pero el sello el sello que era compost vamos cerrando este podcast vamos cerrando este podcast te muestro el último estos son los tipos los capos del lounge y este es un set un vinilo triple el viernes ¿quién está el viernes? decime el viernes por favor ¿quién viene el viernes a tocar? bueno el jueves estamos nosotros poniendo lounge down tempo jazz vamos a hacer un quilombo bárbaro nosotros dos no hemos estado camina juntos así que se junta gente para los que están escuchando corta se junta el dj de pura vida pura vida pura vida con el dj de la hostia los jueves entonces se pudre todo ¿el viernes? puede salir no sé porque uno se cansa de la música electrónica y a veces termina poniendo no sé van a flipar van a flipar ¿y el viernes? frisqueadas danger como puso trincado danger freestyle zone peligro zona de freestyle puso ahora en un fly de la vanguard me encantó claro vas a escuchar otras cosas que no estás acostumbrado el viernes tenemos algo que es muy grosso que se dio que lo veníamos hablando un proyecto para hacer dave electrónico con Yamil Yamil Salvador tecladista de Neuza y de Guasones hoy está en Guasones claro que bueno tocaron el Quimes Rock antes de ayer me contaba 25 una locura 40.000 un grosso Yamil terrible terrible y vamos a hacer un dab que el dab es como el house del tecno dab en vivo y también con Pablo Lara el bajista o sea va a ser como un trío yo tirando rígues y efectos dab y ellos Yamil con el piano el teclado y la compu y Pablo con el bajo un live set volviendo a los reggae ruch alucinante bueno y sábado volvemos a a la mítica que bueno desde since 2003 de la hostia sábados breaking night te acordás que se llamaba así breaking night reloaded sábados breaking night que era Luis Enillo más invitados un día te puedo decir Juan a ver vení a poner house claro un sábado aparte yo voy a house vieja escuela que pasa esto yo creo que va a pasar como en de la hostia se arma el equipo y ya es una cosa no por eso voy con el hit house están los que dicen para todos viste esto es para todos no el sábado es volver a esas viejas esto no es para Juan esto no es para todos esto es para algunos dejémosle ahí por eso los invitamos entonces va a estar muy bueno gracias Luis Enillo por estar y vamos a seguir esto vamos a seguir organizando esto y bueno hoy estuvo muy bueno gente están todos invitados anticipa que toda la semana salimos con estas charlas así amenas mostrando la data vamos a ir subiendo a nuestro canal de youtube hoy íbamos a salir por spotify pero bueno abrimos la cámara que a Luis puso la caripela así que nos estamos viendo Luis abrazo grande nos estamos viendo pronto a vos gracias cuídate chau chau chau